El Invencible Dame un beso de tu boca y un abracito sincero Que me haga vibrar el alma y entremezca mi cuerpo entero Si tú me lo vas a dar, es en vida que yo lo quiero Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que tengas para mí, dámelo ahora Si tú me vas a dar cariño, dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo, dámelo ahora No esperes que yo me muera, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Dámelo ahora, dámelo ahora Dámelo ahora, dámelo ahora Y si no me lo vas a dar ahora, dámelo ahorita Y lo que me vayas a dar, dámelo en vida Es mejor vivo pobre que a un millonario muerto Digo yo Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora No esperes que yo me muera para luego estar dando pena Lo que tú me vayas a dar, dámelo ahora mi nena Me gusta como camina y el tumbao de tu cadera Vendame de eso mamita, no sea tan aguajera Porque un macho como yo no se consigue donde quiera Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Si me vas a dar un chin de tu amor, dámelo ahora Lo que tengas para mí, dámelo ahora Si tú me vas a dar cariño, dámelo ahora No esperes que yo me muera, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Dámelo ahora, dámelo ahora Dámelo ahora mami, dámelo ahora Dámelo ahora chula, dámelo ahora Lo que me vayas a dar, dámelo ahora Lo que tengas para mí, dámelo ahora Si tú me vas a dar cariño, dámelo ahora Si tú me vas a dar un regalo, dámelo ahora No espere que yo me muera, dámelo ahora Dámelo ahora, dámelo ahora Dámelo ahora mami, dámelo ahora Dámelo ahora chula, dámelo ahora